¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo, yo soy Carlos Vallejo del canal de T-Notesher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a saltar la pantalla del modo recuperación de una manera súper fácil y súper sencilla este problema se puede presentar dado el caso de que intentemos hacer una restauración y la restauración falla pero también puede tratarse de un problema de software que ya en este caso es mucho más fácil resolver el problema Bueno chicos, para resolver este problema y salir del modo recuperación vamos a utilizar nuestro software llamado T-Notesher Raywood podemos utilizar este programa porque nos da varias opciones para poder resolver el problema recuerden que el programa, todo lo relacionado y toda la información de nuestro software va a estar en la descripción del vídeo ustedes lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia una vez hecho todo esto vamos a ejecutar el programa como administrador a partir de este punto el teléfono tiene que estar conectado con el cable USB a la computadora aquí el mismo programa nos da la opción de simplemente salir del modo recuperación ¿ok? es de una manera súper fácil y súper sencilla y esta opción está bastante espectacular porque si por ejemplo nosotros por accidente presionamos los botones físicos del iPhone y lo colocamos en el modo recuperación y no sabemos cómo salir del modo recuperación y no queremos perder la información nosotros simplemente le damos clic acá salimos del modo recuperación no tenemos que presionar ningún botón físico y adicionalmente vamos a mantener la información que nosotros tengamos ahora el mismo programa nos da dos opciones adicionales tenemos una opción avanzada donde dice restablecer dispositivo en donde Redwood simplemente actualiza el teléfono a la última versión y adicionalmente nos los restaura de fábrica es decir que perdemos toda la información este es el caso más extremo pero lo podemos utilizar ¿ok? si no tenemos ningún inconveniente de hecho si nosotros en una ocasión anterior intentamos restaurar el teléfono y la restauración falló lo más probable es que tengamos que utilizar esta alternativa restablecer el dispositivo aquí mismo en TinoShare Redwood obviamente perdemos la información pero ya nosotros con una copia de seguridad vamos a poderla restaurar ok bueno y aquí podemos seleccionar si queremos hacer el restablecimiento de fábrica o simplemente queremos restablecer lo que viene siendo la configuración del dispositivo y aquí pues ustedes seleccionan en mi caso en mi caso yo voy a utilizar esta opción para reparar el sistema iOS el sistema operativo ok y esta es una opción bastante útil porque vamos a mantener la información en el teléfono simplemente le damos clic aquí al botón verde que dice empezar y ya cuando le demos aquí en empezar nos da dos opciones tenemos la reparación avanzada ok que bueno en este caso es cuando la reparación estándar falla utilizamos la opción avanzada pero vuelvo y repito es posible que en la opción avanzada la reparación avanzada se pierdan los datos y la información y en la reparación estándar que es la que nosotros nos interesa simplemente resolvemos el problema pero mantenemos la información en nuestro teléfono y bueno y obviamente actualizamos el iPhone así que está bastante bastante buena ya luego le damos clic acá donde dice reparación estándar bueno aquí al botón azul y aquí como pueden observar lo que hace el programa es detectarnos la última versión que Apple está firmando para poder hacer la actualización luego la podemos descargar en este botón azul si no la tenemos descargada y si ya la tenemos descargada en algún lugar de la computadora podemos importar aquí el firmware ok ya luego de esto simplemente seleccionamos en los archivos de la computadora la versión correspondiente la última versión que Apple debe estar firmando le damos en abrir y ya luego aquí dice que el archivo está listo le damos donde dice iniciar reparación ahora tenemos que esperar primero a que se verifique lo que viene siendo la versión seleccionada o la versión descargada esperamos a que este proceso finalice porque puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de su computadora bueno chicos ya que como pueden observar ya ha cargado casi toda la barra de hecho después de verificar lo que viene siendo el software la versión se va a encargar de descomprimirla entonces bueno esperamos a que termine de descomprimir la versión y bueno chicos ya a partir de este punto lo que va a hacer el programa es comenzar a reparar el teléfono ok primero va a reiniciar lo que viene siendo el iPhone y posteriormente después de repararlo bueno ya lo vamos a poder utilizar nuevamente pero bueno tenemos que esperar a que la reparación finalice fíjense que ya después de finalizar la reparación nos va a aparecer este mensaje que dice reparación estándar completada y lo que viene siendo el teléfono se va a reiniciar dependiendo de la opción que ustedes hayan escogido al momento de hacer la reparación si por ejemplo es la reparación avanzada pues obviamente les va a aparecer lo que viene siendo la configuración del iPhone como en este caso nosotros utilizamos la versión estándar nos aparece es pues el código de seguridad y ahí como pueden observar tenemos nuestro teléfono nuevamente activo ok y lo mejor es que tenemos toda la información en él entonces pues nada yo el video se los dejo hasta acá no olviden en este caso apoyarnos con un like, un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinocher Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye